El vino es más que una bebida. Hoy, además de disfrutar una copa, se ha convertido en una promesa de belleza a través de la vinoterapia. La uva y sus pepitas combaten eficazmente el envejecimiento gracias al contenido de vitaminas y antioxidantes. La piel de la uva es fuente de enzimas, proteínas, vitaminas, sales minerales y polifenoles, excelentes antioxidantes. Por lo tanto, los tratamientos con vino consiguen reducir y afirmar los músculos, así como tonificar y rejuvenecer la piel. El baño puede ser relajante e ir acompañado de una copa de vino, pues no hay que olvidar que una copa al día ayuda al mejoramiento del sistema cardiovascular, entre otros grandes beneficios. La vinoterapia está basada en los mismos principios de la talasoterapia y la balneoterapia, pero en lugar de aguas o líquidos marinos, utiliza la uva, una opción divertida y deliciosa que afortunadamente ya existe en nuestro país.